Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla, esta es una más de mis composiciones, se llama Inocente te creía Tú eras esa canción que retumbaba en mis oídos Como dulce canto de sirena que me llevaba a un abismo Me advirtieron que eras peligrosa, inocente al principio Hasta que me enredaste en la nada, en la nada de un delirio No sé por qué tengo que amar a lo que me hace mal, a lo que me hace mal No sé por qué tengo que odiar, prefiero olvidar, prefiero olvidar No sé por qué la soledad no me quiere dejar, no me quiere soltar No sé por qué quiero cantar, es para no pensar, es para no pensar Creí tenerte a raya, pero susurras bien despacito, haces estremecer esta piel Como cuando éramos niños en una jaula de papel, de moral y de perjuicio Solo bastaba abrir la puerta para perder la razón y el juicio No sé por qué tengo que amar a lo que me hace mal, a lo que me hace mal No sé por qué tengo que odiar, prefiero olvidar, prefiero olvidar No sé por qué la soledad no me quiere dejar, no me quiere soltar No sé por qué quiero cantar, es para no pensar, es para no pensar Inocente te creía, mira como bien fingías Inocente como tus ojos, que calaban en mi bien hondo Inocente parecías, de apariencia solo vivías Inocente yo te veía, vendado por la ironía Bueno esta fue la canción Inocente te creía Pueden pasar a ver más de mis composiciones, las voy a dejar aquí al lado Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos por acá Los estaré esperando